Hola bebés, yo soy Cata Me comando toda su bacharimada Me voy a poner un saco y así te oculto Mi pobrecita de ropa I get it, what's up I get it, what's up Motorcycle Nos vamos en la moto Porque nos vamos a vocear Uh, le locos Ustedes creen que ese casco no es resistente Pero es más resistente Que tu corazón Que tu corazón ¿Saben qué me estaba acordando? Me estaba acordando cuando Espero que se me olvidó lo que me iba a acordar Cuando Yo no sé qué hago con un zapato Tengo un zapato y un zapato no Cuando en Mostery No, eran Toy Story Y cogían al dinosaurio Y lo estrellaban contra la puerta Para salir de la puerta No estaba culpando de eso No sé por qué Y si hacemos la prueba Y si hacemos un muñeco Visitemos al vecino así Rompamos la pared Rompamos las ruedas Ustedes dicen que me toque poner las gafas yanquis Necesitamos música de motivación Uno Dos Tres Pensándolo bien hay que grabarlo desde otro ángulo también Porque es re locos Ahora sí ¡Listos! ¡Meme! Ya quería un zapato No, eso fue muy fácil Me siento que le llaman ayuda Para vivirla demasiado Aguérame ¡Oh, re locos! Mi cabeza, güey ¡Oh, re locos! Eso no fue buena idea Uy Espérense Ay, ayuda, mamá Y me dio calor Uy, vean, siento como que si el cerebro me hubiera quedado en el culo Yo no sé qué está pasando por mi mente Vean, me dolió el cuello Y se me rompió la médula espinal Me dio calor, me duele la cabeza Ya no quiero continuar La vida es muy dura Yo no sé qué está haciendo en este mundo tan cruel Ay, sí, está haciendo intentos de suicidio en mi propio cuarto Pero es normal Ay, siento la cabeza más hueca de lo que ya la tenía Ay, yo como me veo con un bollo Un bollo Ay, me siento como esa alma de los Carvin Clay Que se va a ganar Ay, me siento Ariana Grande Solo que sin papá, obviamente Ay, no basta Ay, no, me dio mucho dolor de cabeza, loco Igual me toca continuar los videos Porque yo escogí esta vida de YouTube Yo no sé ni qué está haciendo con mi vida, pero bueno Si no le gusta, pues no lo mire Si no le gusta, no le dile de baile, no lo mire Me toca hacer la respuesta Pa' que no se vea desorden Pa' que no se vea desorden Yo no sé qué ridículo se está haciendo para YouTube Pero bueno, eso es lo único que me queda Porque es que a mí no me gusta estar haciendo un poco de tags Porque me aburro diciendo tags El tags de la pereza Porque sí, porque ustedes se ríen de mi dolor Y pues entonces yo me hago más desgracias Y yo vuelvo, bailo mi vida Para que ustedes simplemente se rían Y ya El caso es que yo ayer estaba volteando por las vías de YouTube De repente me encontré con un video Espérense que me dio calor Calor en la chocha Calano Y es mal pensado No era calor en el... No, era calor en la mano Bueno, el caso es que yo vi el video Y me causó curiosidad Porque a mí siempre me dicen unas cosas A mí siempre me vienen diciendo que yo me parezco a la de Riverdale Más conocido como Riverdale Bueno, el caso es que a mí siempre me vienen diciendo Oh, te pareces a esta tipa Oh, te pareces a Jackie Chan Entonces, pues, a mí me causó curiosidad Porque la tipa decía Dice que había teorías conspirativas acerca de eso Que todos tenemos un gemelo en otra parte del mundo Vamos a buscar en internet Porque es que para eso está hecho internet Entonces nos vamos a ir a Safari a buscar los leones No, mentira Ay, yo lo que busco es que ¿qué pasa si en otras noches iba al gimnasio? Es que la otra vez me di un yeyero en el gimnasio Teorías acerca de... ¿Cómo uno busca eso? Los gemelos que tenemos en todo el mundo Todos tenemos siete gemelos perdidos en el mundo Y ella encontró a los dos Miren, eso es lo que yo había visto Hay una teoría conspirativa que dice que todos nosotros O sea, Beaucet, Lupita, yo Tenemos siete gemelos más en el mundo Y otra teoría dice que supuestamente si tú te encuentras con uno de esos Uno de los dos debe morir ¿Por qué? No lo sé Pues vaya, pregúntele a la persona que se inventó la teoría Y si está muerta, desentierrela y le pregunta El caso es que supuestamente dice Vean, dicen que cada persona tiene siete gemelos repartidos por el mundo Y esta imagen lo demuestra O sea, es que no son como gemelos Son como mellizos Pues están poco idénticos Porque uno siempre... Uno tiene la nariz chota y otro tiene la nariz perfecta ¿Entienden? Entonces como que nunca va a ser idéntico, idéntico, pero así Dicen, dice que esta tal Nina Singh Ana Rubí, Montreal, Canadá 2004 Que supuestamente ya se parece Pero si pillan, o sea, como que Una tiene cejas y la otra es cojimba Entonces como que siempre va a haber una diferente Vean los otros Los otros también son como iguales Pero es que no es que sea gemelo, gemelo, gemelo Así que sea... Vean, es como usted llegar y verse así Vean, yo le hago la demostración Así como cuando yo me veo allá Y me veo igualita Así es que yo ¡Oh, my God! Eres súper guay Así que usted se ve allá como igual Se ve en el espejo ¡Ah, ah! Así no es lo mismo Usted no se crea único Porque hay más de usted en el mundo Entonces, yo qué hice A mí me causó curiosidad Porque la curiosidad mata al burro Entonces yo dije en Instagram Y en Twitter Pero en Twitter son re... ¡Uy! Tu personaje puede ser cero en... Se me lengua la traba Y es que ese golpe me afectó la vida El caso es que en Twitter me mandaron memes Me vieron cara de meme Locas Bueno, no tengo cara de meme Tengo cara de momo ¡Uy! ¿Qué pasa por mi cabeza? Por Dios ¡Basta! ¿Hay alguien ahí? ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Shit up! Yo dije en Instagram Que me mandaran las personas Que ustedes más creen que se parecen a mí Entonces, vamos a abrir mi bello Instagram Les digo que me manden fotos Y me dicen quién Es que a mí a veces me da rabia con la gente Porque yo les digo Hagan algo y me mandan lo que no es ¡Tú limpas! Tu reflejo que está en el espejo Con ustedes no hay seriedad Yo intenté ser una mujer de negocios Una mujer que vende Herbalife Y ser seria Otra niña me dijo No me dijeron nada Carlos Ocampo me dijo Que me parecía a una Daniela Angarita ¡Oh! O sea, es como que sí se parecía a mí Pero como que no sé O sea, sí, pero no sé Marica, pero qué miedo El lente está sucio ¡Oh! Me encuentro con que me dicen Que me parezco A la mismísima Kylie Jenner Obvio En la cuca será De Kylie tengo el culo Las tetas El abdomen ¿Cómo no noté antes? ¿Y yo qué hago yendo al gimnasio Si yo era tan perfecta? Que me parezco a la sirenita Miren a la sirenita Y mírenme a mí Apuesto a que lo más Lo más igual que tenemos Es el pelo Otra me dijo A la divasa Igualita, hermosa Pongamos a la divasa aquí Y comparemos En lo que más me parezco Es en la boca Porque yo la tengo igual de gigante Y hermosa y perfecta Obviamente yo me parezco a la divasa En lo divas era Uy, me mandaron a alguien horrible Yo no voy a mostrar eso, guys Yo no soy tan fea, loca El caso es que Medio sé, ya vengo El caso es que la otra Que siempre me dicen Que me parezco mucho Y les voy a Es más, la otra vez Intenté tomar una foto Y qué parecida a ella Ella es como chévere Y es como que Puede ser que yo Si me parezca a ella Puede ser que yo fui perfecta Toda la vida Y nunca me di cuenta La otra es Camila Mentes Mi amor platónico Y puede ser que Si nos parezcamos un tris Es que yo a veces Me pongo a buscar a Camila En Google Yo de repente la googleo Y a veces yo siento que Sí, o sea Sí Busquemos una foto Y la invitamos Sácale Saquen tus propias Conclusiones Yo no sé Ustedes Donde vivan Si ganen la Antártida Pero donde yo vivo Si hace calor Ponme la mano Aquí Catalina Y muy buenas A todos Guapísimo Aquí Vegetta Espero que les haya gustado Pero tengo que terminar Este video bien Pues Espero que les haya gustado Mucho este video Y si no les gustó Pues Yuca Mi soci Yuca con papá Y chuleta No olviden de suscribirse A este canal De activar la campana Para que yo Los esté saludando En un próximo video Y los saludos De este video Son para Saludos para Piña Fresa Frambuesa Banano Sandía Y todas las frutas Del Wow Bye Chau.